Permiso, presidente, secretario, canciller, subsecretaria, compañeras y compañeros. Muy buenos días. Como ya comentaba mi secretario, esta es la síntesis de lo que identificamos en este momento. Retomo sobre un par de conceptos y después, si me permiten, me pasaré para allá para exponer las curvas. A lo largo de estos tres días estuvimos monitoreando la situación en cada entidad federativa. Tenemos progreso en Chihuahua, donde enviamos ya el segundo hospital móvil, que llegó ahí el sábado por la mañana. Fue transportado en una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional, a quien siempre le agradecemos un muy oportuno y eficiente apoyo. Y el propósito fundamental del operativo, como hemos comentado, es dotar al Estado de la mayor capacidad para atender a las personas enfermas. En particular, se expande con estos dos hospitales móviles, federales, 40 camas con ventilador para personas críticamente enfermas. Se dotaron también de 50 miembros del personal de salud y 25 adicionales. Incluye personal especializado en medicina crítica e inhaloterapia. Y también el facilitar la contratación de personal local para que el Estado tenga mayor capacidad de respuesta. Por otro lado, el propio Estado ha dispuesto una serie de acciones que corresponden con el semáforo rojo del Semáforo Nacional de Riesgo COVID y ha procedido ya desde la semana pasada a restringir la movilidad en el espacio público, lo cual es indispensable para evitar la tendencia a la alza. Y vemos un primer signo positivo de cambio en la trayectoria de la curva epidémica. Otro Estado que durante el fin de semana para el que tuvimos atención especial fue Durango. Estuvimos en conversaciones con el gobierno del Estado, en particular con el propio gobernador, Rosa Sáez Puro, y también el Estado procedió a anticiparse al semáforo rojo. De acuerdo a la evaluación preliminar, ya sabían signos que iban rumbo a esto. Y esto lo que permite, como se hizo en el caso de Chihuahua, es anticipar una semana las intervenciones que van a llevar a disminuir la movilidad. Procederemos también, igual que en el operativo de Chihuahua, a facilitar la contratación del personal. Un reto importante que enfrenta el Estado de Durango es que existe poco personal disponible ya, personal de salud que pudiera ser contratado, y vamos a buscar apoyarle movilizando personal de otras entidades federativas. En este sentido, también expresamos nuestra solidaridad con el personal de salud del Estado de Durango, en general de toda la República, pero desde luego de Durango, quien ha estado sometido a un importante estrés, porque en proporción a la población y a las necesidades de atención, es un Estado que tiene menor número de miembros del personal de salud. Históricamente, no estamos hablando de este periodo en particular. Y el personal de salud del Estado de Durango, pues ha hecho un esfuerzo extremo por cubrir esas necesidades con gran tesón, con gran pasión, y le agradecemos ese asunto. Vamos a, si me permite el presidente, me paso para allá, me prestan un micrófono. Muchas gracias. Para exponer, como hemos hecho en otras ocasiones, la panorámica del país, entidad por entidad, y vamos a tratar de ser expeditos, pero mostrar aquellas entidades federativas que tienen una trayectoria en ascenso, para destacar la importancia de que en ellas se reduzca la movilidad en el espacio público y se tengan las previsiones para la capacidad de respuesta. Una noticia positiva, como verán, habíamos señalado la semana pasada, de este conglomerado de estados de la zona centro-norte, que incluye Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas, pero Chihuahua ya empezó a disminuir su incidencia de casos, lo cual es positivo. Nuevo León también ha disminuido un poco, como lo veremos en la curva epidémica, y quedan estas tres entidades federativas, Durango ya ha anunciado el semáforo rojo y vamos a estar trabajando con ellos para apoyarles. Querétaro y la Ciudad de México son otros sitios de interés, también en el sentido de la respuesta que necesitamos reducir la tendencia de transmisión. La siguiente. Esta es la curva epidémica nacional. En todos los casos, cuando vean esta curva de color azul claro, estamos hablando de casos estimados. Recuerden que esta es la suma de casos que se han identificado, han sido confirmados por laboratorio, más aquellas personas que tienen los síntomas propios de COVID han sido identificadas, pero aún se está en espera del resultado del laboratorio, y un porcentaje de ellas, que en ese momento es cuatro de cada diez, es un poquito más, 42 por ciento, tienen la probabilidad de ser positivas. Las sumamos anticipadamente. Recordar también que en toda curva epidémica lo que vemos es el número de eventos, en estas situaciones casos estimados, lo que quiere decir que entre más alta es la curva, mayor número de casos, y están por semana epidemiológica, que en todas las curvas empiezan en la semana 10 del año, es la primera semana de marzo, donde tuvimos el primer caso. Terminan en la semana 43, porque es el periodo donde hay datos estables, en este momento estamos en la semana 45 del año, hoy que es 3 de noviembre, estamos en la semana 45, pero no tenemos presentes aquí los datos, aún cuando los analizamos, los datos de las dos semanas recientes, para no dar una falsa impresión de una reducción, como suele ocurrir en las curvas epidémicas. Apreciamos en la panorámica la curva epidémica nacional, llegó un punto máximo en la semana 29, y posteriormente tuvimos 12 semanas de reducción, pero a partir de la semana 40, empezamos a tener un incremento en el número de casos. En términos nacionales, un elemento positivo es que rumbo a la semana 42 a 43, tuvimos una reducción, aunque es posible que a lo largo de la semana, esto se vaya rectificando, como ya hemos comentado en otras ocasiones, conforme fluyen los datos. En todas las gráficas de esta naturaleza, verán aquí la ocupación de camas de ocupación general y camas con ventilador para personas críticamente enfermas. En el promedio nacional, tenemos un poco más de la cuarta parte de las camas para personas críticamente enfermas ocupadas, y menos, un poquito menos, de la tercera parte de las camas generales ocupadas. También veremos para cada entidad federativa una curva sobre la mortalidad, estará incorporada en la parte baja de la diapositiva, apenas se reconocerá el patrón de cambio por la escala, pero aquí en la panorámica nacional la mostramos. Lo mismo, llegamos a un punto máximo en la semana 28, una semana antes del punto máximo de casos, y después hemos tenido una reducción sostenida que se llevó hasta 14 semanas, y solamente en las semanas 41 a la 42 y 42 a la 43, con un porcentaje de ascenso, que en promedio ha sido 7% adicional. La siguiente. Y veremos también, aunque las pasaremos muy rápido, solo me voy a detener en aquellas que es relevante comentar, porque tengan una tendencia a la alza, la gráfica de hospitalización. En la gráfica de hospitalización, vemos la suma de personas hospitalizadas en esta curva de color amarillo, inmediatamente por debajo de ella, los hospitalizados en camas generales. Aprecien ustedes que la mayoría de las hospitalizaciones son personas que no están críticamente enfermas, es decir, personas que están en camas con soporte médico relativamente mínimo, y solamente un pequeño porcentaje, que es menos del 5%, tienen hospitalización en lo equivalente a terapia intensiva, ya sea propiamente en una unidad de terapia intensiva o en una cama reconvertida con ventilador y personal especializado. Noten este contraste, es muy importante, para tener una apreciación de qué significa la hospitalización COVID. No todas las personas, de hecho la minoría de las personas hospitalizadas por COVID están intubadas, es menos del 5%, y se aprecia claramente por la diferencia de estas curvas. La suma, hospitalización general, hospitalización en lo equivalente a terapia intensiva. Y vemos que en la curva nacional llegamos al inicio de la primera semana de agosto, que es precisamente la semana 40 del año con el punto máximo, posteriormente tuvimos un descenso y a partir de la segunda semana de octubre tuvimos una meseta, seguida de, en la segunda quincena de octubre, un ascenso en la hospitalización, promedio nacional. Veremos entidad por entidad lo que significa para cada una de ellas. La siguiente. Ahora sí, vámonos expeditos con la presentación estado por estado. Hay algunos comentarios aquí, si quieren tomarlos en cuenta, esta presentación, como todas las que tenemos, se hará pública y podrán tomar notas de ellas para sus reportajes. Aquí lo que vemos es la curva de Aguascalientes, tuvo un ascenso, llegó un punto de meseta desde la semana 22, que se proyectó con subidas y bajadas hasta la semana 38 del año, y a partir de la semana 39 una tendencia continua de ascenso y hoy su punto máximo ha superado a la meseta original. Claramente está en una situación de rebrote, como lo hemos estado advirtiendo en el riesgo. Verán en la viñeta inserta de cada gráfica la misma curva, pero para las defunciones. Es la misma que está en la línea azul oscuro, aquí abajo, sólo que en una escala que permite identificar más claramente el patrón de cambio. La tendencia en Aguascalientes fue igual de ascenso hasta la semana 42, abrimos la 43 con un descenso muy importante, pero ojo con la interpretación. Las defunciones tienen un proceso de flujo de la información que es un poco más lento que los casos, por razones obvias se tiene que hacer la certificación y su registro, y es posible que este aparente cambio de bajada en casi todas las entidades federativas termine no siendo propiamente de descenso. O quizás se mantenga como descenso, pero no con esta magnitud. Ojo para las 32 entidades federativas. La siguiente. Y aquí se ve la hospitalización en Aguascalientes, si lo comentamos, porque está todavía en una fase de ascenso desde la última quincena de octubre y hasta el momento este cambio de incremento en la hospitalización. Arriba podrán ver también las etiquetas del porcentaje de ocupación que corresponde con aquella gráfica de columnas que solemos presentar todos los días. La siguiente. El caso de Baja California, una tendencia de descenso muy clara con subidas y bajadas, pero si tomamos el punto máximo en la semana 17 hasta la semana 43, tenemos esta tendencia a la baja, igual que las defunciones, por lo tanto consideramos que va en buen curso del manejo epidémico el estado de Baja California. La siguiente. La hospitalización sin mayores cambios con un pequeño incremento, también en la última quincena, un poco más, quizá tres semanas, pero no es un cambio que supere la expectativa correspondiente con los casos presentados. La siguiente. El estado de Baja California Sur llegó a un punto máximo en la semana 34, posterior descenso, ya tenía un poco de subidas y bajadas. En general, la tendencia es al descenso y las defunciones con una clara tendencia de descenso que se ha mantenido. La siguiente. Y la hospitalización sin mayores cambios en etapa de descenso. La siguiente. El estado de Campeche ha sido el estado con la mayor velocidad en el control epidémico, primero en pasar a amarillo, primero en pasar a verde, continúa en verde y con una tendencia descendente que en este momento es más lenta, lo que se explica porque son muy pocos casos. Noten ustedes aquí, ojo con la interpretación, estamos hablando de un incremento de 250 por ciento, es decir, una duplicación, pero de una cantidad mínima de casos. Es muy fácil cuando hay muy pocos casos que se lleguen a porcentajes de cambio muy grandes. Si tenemos dos casos y al día siguiente cuatro, se duplicó. Sin embargo, el significado epidemiológico de tan pocos casos es realmente intrascendente. La siguiente. La hospitalización, lo mismo, están prácticamente desocupados con respecto a COVID, sus hospitales. Por supuesto, han sido incorporados ya a la normalidad de atención de otros padecimientos. La siguiente. Chiapas es un poco semejante, tuvo un cambio muy abrupto en la semana 25, posteriormente un descenso rápido y hoy está en transmisión mínima, lo mismo para la mortalidad y se encuentra ya con muy pocos casos. Ha tenido por segunda ocasión una semana completa sin defunciones registradas, a reserva, por supuesto, de que conforme fluyen los datos se pudiera encontrar alguna defunción rezagada en su registro. La siguiente. Y la hospitalización también en situaciones mínimas, prácticamente sin cambios, con mínima utilización para COVID. La siguiente. El Estado de Chihuahua es lo opuesto, como hemos comentado. Chihuahua tuvo el acierto de mantener un control muy largo, esto cabe destacar como una buena acción positiva del equipo de salud y de gobierno del Estado de Chihuahua, pero desafortunadamente a partir de la semana 37 tuvo esta explosiva transmisión que ha llevado a que esté en semáforo rojo con una saturación importante de los hospitales. Vemos este cambio que ya comentábamos en el descenso de mortalidad, pero hay que tomarlo con reserva porque podríamos estar incorporando datos a lo largo de la siguiente semana. La siguiente. Y vemos la hospitalización es consistente con la ocurrencia de casos, también con un cambio súbito y brusco después de haber tenido una ocupación bastante aceptable a lo largo de un periodo muy, muy largo. Ojo que la curva de hospitalización no empezó en marzo, aquí están desde mayo, es donde está el registro. Y vean ustedes la ocupación de camas en general, está en 86%, es una cifra bastante preocupante y de ventilador con 65%. Ya presentamos aquí con el maestro Zoe Robledo en la conferencia vespertina lo que se está expandiendo también del seguro social que va a permitir atenuar esta saturación hospitalaria antes de llegar a un punto crítico, lo cual siempre tomamos como referencia al menos un 20% de disponibilidad antes de empezar a re-expandir. Empezamos, de hecho, en este caso a re-expandir cuando teníamos 65% de hospitalización. Llegaremos a buen tiempo. La siguiente. La Ciudad de México es importante por su trascendencia en términos epidemiológicos recordar que es la zona más difícil de control. En la zona metropolitana del Valle de México vive casi el 25% de la población, casi la cuarta parte de la población mexicana, es la zona de mayor movilidad y es la zona de mayor densidad poblacional. Estos son atributos que le hacen difícil el control epidémico a pesar de las intensas acciones de regulación de la movilidad en el espacio público. También desde la semana 29 en que llegó a un punto máximo empezó a tener subidas y bajadas y ha empezado a tener ya una tendencia ascendente. Todavía está en semáforo naranja. Como ha señalado la jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, se anticipó a tomar acciones de restricción de la movilidad, algunas correspondientes al semáforo rojo, antes de pensar propiamente en el semáforo rojo. Ya veremos en los indicadores de evaluación de la semana lo que corresponda para la Ciudad de México. La siguiente. La hospitalización no está en fase de ascenso, está en fase de estancamiento de meseta, ya los egresos hospitalarios son equivalentes al número de ingresos. En algunos hospitales en particular, sobre todo los Institutos Nacionales de Salud, sí vemos una tendencia a la ocupación, pero en general en el conjunto de la Ciudad de México se mantiene en ocupación estable. La mitad de los hospitales o de las camas destinadas a ocupación general están en este momento ocupadas en la Ciudad de México. La siguiente. El estado de Coahuila es el segundo estado de importancia epidémica en todo ese conglomerado de cinco estados en la zona norte. Vean ustedes el cambio, llegó entre la semana 27 y la semana 33 a una meseta, posterior descenso y desde la semana 37 hasta la 43 un ascenso rápido. Cruesamente, el punto máximo es equivalente en magnitud al punto máximo que había alcanzado en la semana 33, pero la tendencia es claramente ascendente. Hay que tomar acciones decididas en Coahuila para restringir la movilidad, particularmente para aquellos servicios que son considerados desde el inicio en el semáforo de riesgo COVID como inconvenientes de mantenerse en funcionamiento. Por supuesto, las actividades esenciales, en particular las productivas deben seguir en funcionamiento, pero las que no son esenciales deben ser restringidas pronto. Vemos la ocupación hospitalaria como tiene también esa tendencia a la alza desde la primera semana de octubre y si no logramos parar esa tendencia tendremos una sobresaturación. 69 por ciento de las camas de ocupación general están ocupadas. La siguiente. El Estado de Colima va en buen curso, no comentamos detalles, simplemente porque va en buen curso, ha tenido subidas y bajadas, pero en general la trayectoria desde la semana 34 es al descenso, por lo tanto ya tenemos 11 semanas que va en reducción. La siguiente. La hospitalización sin mayores sobresaltos va en tendencia de reducción. La siguiente. Durango es el tercer estado de importancia, ya lo comentaba, importancia en el sentido epidemiológico. Ayer tuvimos esta conversación con el gobierno, nos parece muy positivo que hayan tomado esta acción anticipada y decidida de pasar a semáforo rojo, aunque los indicadores de la evaluación nacional ya lo mostraban. Éxito también de Durango, vale la pena destacarlo, que tuvieron un buen control por muchas semanas, más de 14 semanas y es a partir de la semana 38 en donde tienen este ascenso importante. Y la ocupación hospitalaria lo mismo, también en una fase de ascenso análoga a los casos. 68% de la ocupación hospitalaria en camas generales. La siguiente. Estado de México bien, sin mayores sobresaltos, desde la semana 24 está en una fase de descenso lento, pero sostenido, muy consistente y lo mismo la mortalidad y lo vemos también en la hospitalización, en la siguiente diapositiva, tiene una fase de meseta en donde tiene un balance neutro entre los ingresos y los egresos, pero con una reducción sostenida, 41% de sus camas generales ocupadas. Guanajuato es un estado para el que tenemos que tener cierta precaución, está en semáforo amarillo, pero en este momento desde la semana 39 ha tenido un crecimiento sostenido de los casos nuevos estimados. No ha superado el punto máximo, está más o menos a dos terceras partes del punto máximo, pero la tendencia es al ascenso y dado que está en semáforo amarillo podría beneficiarse de algunas intervenciones semejante a lo que ha hecho la Ciudad de México de restringir dentro del semáforo amarillo, por ejemplo, los aforos, los aforos a los sitios de ocupación pública. La mortalidad, sin embargo, va en descenso, pero vean ustedes la hospitalización en Guanajuato con cierta tendencia de ascenso. La siguiente. El caso de Guerrero, en general, con subidas y bajadas, particularmente a expensas de Acapulco, en donde es una zona de mayor movilidad y tránsito de personas provenientes del exterior, obviamente eso puede hacer más difícil. Sin embargo, ha habido una respuesta oportuna en cada ocasión y en general la tendencia desde la semana 23 es al descenso. La siguiente. La hospitalización en balance neutro después de una prolongada desocupación desde la primera quincena de junio. Gracias. La siguiente. Hidalgo, una meseta, luego una segunda meseta entre la semana 32 y la 36, después un descenso y en las últimas semanas, desde la semana 40 a la 43 una fase de ascenso. Hoy vemos en algunas noticias que se invoca el fenómeno electoral, el proceso electoral como un causante de esto, en realidad esto no tiene una evidencia científica, es una especulación. La temporalidad del cambio en la ocurrencia epidémica en Hidalgo no corresponde con lo que uno se explicaría si las elecciones hubieran causado esto. Lo mismo en el caso de Coahuila, por cierto, lo mismo en el caso de Coahuila. La siguiente. Y vemos que la ocupación está en balance neutro con ligera tendencia al ascenso, aunque 41% de las camas generales ocupadas. La siguiente. El estado de Jalisco también es una zona de difícil control, igual que la Ciudad de México, obviamente por la metrópoli de Guadalajara, principalmente la zona más de intensa transmisión. Vean ustedes cómo llegó a un ascenso inicial en la semana 29, tuvo un punto máximo y después ha estado en un prolongado estado de meseta. Esto desde luego no es deseable, pero al menos no tiene un crecimiento explosivo que si lo tuviera complicaría el manejo hospitalario. Nos parece acertado que el gobierno del estado ha tomado la decisión de implantar un modelo de mayor restricción, ahí le han llamado el botón de pánico, es una modalidad de la operación, pero que corresponde con las precauciones ya indicadas en semáforo naranja y algunas que podrían corresponder a semáforo rojo. En particular, lo mismo que dijimos para el caso de Coahuila, aquellas actividades que no son esenciales es preferente restringirlas del todo y aquellas que sí son esenciales tener mucha atención al aforo, la menor ocupación posible. La siguiente. La ocupación hospitalaria va en una tendencia aún lenta de ascenso y veintitrés por ciento de las camas generales están ocupadas. La siguiente. El Estado de Michoacán en general bien desde la semana treinta y siete tiene una tendencia de descenso, lo cual es muy positivo, pequeñas variaciones en las últimas semanas, pero en general con un periodo de descenso. La siguiente. Y la ocupación hospitalaria también en descenso. La siguiente. Morelos va bien, ha tenido también semejante al Estado de Guerrero con subidas y bajadas, pero desde la semana veintidós en una tendencia general de descenso, lo mismo la mortalidad. La siguiente. Y en la ocupación hospitalaria vemos variaciones, pero también en general en descenso con un balance neutro en los últimos quince días. La siguiente. El Estado de Nayarit muy bien, ha tenido un descenso sostenido desde la semana treinta y uno y hasta el momento sin mayores sobresaltos. La siguiente. Igual que la hospitalización. La siguiente. El Estado de Nuevo León tercer Estado que comento en el mismo sentido que la Ciudad de México que el Estado de Jalisco por la metrópolis de Guadalajara, aquí obviamente también por la metrópolis de Monterrey. Mismo fenómeno, llegan a un punto alto de meseta, subidas y bajadas y posteriormente tienen, en este caso, ascenso y vamos a ver si se sostiene esta tendencia de descenso desde la semana cuarenta y uno. La siguiente. En la ocupación hospitalaria todavía vemos una tendencia de descenso relativamente acelerada y cincuenta y ocho por ciento de ocupación en camas generales. Entonces, se necesita mantener acciones que ya ha implantado el gobierno del Estado. Oaxaca tuvo un punto máximo en la semana veintisiete, posteriormente descenso, después una meseta y apenas tiene dos semanas de reducción. Esperamos que se mantenga. Precaución en Oaxaca, dado que tiene semáforo amarillo, es un momento donde podría ser de cuidado, liberar demasiado rápido las actividades. Y la ocupación hospitalaria con buenos niveles, menos del treinta por ciento de ocupación, tanto para camas generales como de hospitalización, sin una tendencia de ascenso, más bien una meseta de balance neutro. La siguiente. El Estado de Puebla muy, muy bien, tiene desde la semana veinticuatro que llegó a un punto máximo, un descenso sostenido, esto ya son veinte semanas, veintiún semanas de reducción. Habíamos destacado en varias ocasiones, lo vuelvo a hacer, el buen equilibrio que ha logrado el Estado de Puebla en el manejo epidémico por la parte de desarrollo económico. Un plan de desconfinamiento muy bien consensuado, muy bien planeado, perfectamente articulado, incluso con detalles numéricos y técnicos, qué actividades permiten el desconfinamiento, favorecen la actividad económica y la recuperación sin exponer a un grave riesgo de descontrol. Ha tomado decisiones decididas en ese sentido, decisiones muy intensas, pero lo ha logrado con buen balance. La siguiente. Y vemos cómo la ocupación hospitalaria también una fase clara de descenso, veintiún por ciento de ocupación general. La siguiente. El Estado de Querétaro, precaución, la hemos señalado en varias ocasiones, prácticamente desde la semana diecinueve, tiene una fase de meseta, posteriormente desde la semana veintiséis hasta la semana cuarenta y seis, una fase de ascenso. Desde la semana treinta y ocho a la cuarenta y tres, treinta y siete a la cuarenta y tres, un crecimiento acelerado y la mortalidad no ha tenido un descenso claro, insisto en la precaución de interpretación de esta última semana, pero en general con una mortalidad todavía muy alta. La siguiente. Y la ocupación hospitalaria, ven ustedes también como en la parte final, la parte derecha de la diapositiva, se ve una tendencia de ascenso. Tiene una buena disponibilidad hospitalaria, menos del treinta por ciento está ocupado, pero la velocidad de crecimiento puede ser de cuidado. La siguiente. Quintana Roo, muy buen control, desde la semana veintinueve, logró el punto máximo, después ha tenido una trayectoria en descenso, pequeñas variaciones y realmente es un caso de manejo difícil, no por la densidad poblacional, sino por la movilidad y el enorme reto de mantener activa una economía que depende casi por completo del turismo y a pesar de ello han logrado un buen control que se ve en los casos, se ve en la mortalidad y en la siguiente se ve también en la hospitalización con un descenso sostenido, 18 y 9 por ciento, la ocupación de camas generales y de camas con ventilador respectivamente. La siguiente. San Luis Potosí tuvo un cambio brusco a partir de la semana 29, después tuvo reducción y en la semana 39 cambió la trayectoria, sin embargo, llevan ya tres semanas en donde se ha estabilizado la transmisión interpretada a partir de la cantidad de casos nuevos registrados. La mortalidad en continuo descenso, la siguiente en hospitalización, fase de meseta con pequeñas variaciones que sugieren alza, todavía con buena disponibilidad, pero pensamos que en San Luis Potosí se está logrando retomar la trayectoria de descenso. La siguiente. Sinaloa es el estado con la más larga tendencia desde la semana 22, tendencia de reducción y tanto en los casos como en la mortalidad de su segundo semáforo amarillo, la siguiente y la ocupación hospitalaria también en fase de descenso con menos de la cuarta parte de sus camas destinadas a COVID ocupadas. Sonora es un caso análogo, desde la semana 28 tiene descenso, noten ustedes en general hay una fase rápida de descenso seguida después de una zona de menor descenso. Esto es un fenómeno común en las curvas epidémicas, pero en particular es porque aquí empezó la temporada de influenza y la posibilidad o la dinámica de la transmisión es un poco más intensa y cuesta más trabajo reducirlo. La siguiente. la ocupación hospitalaria balance neutro con baja ocupación hospitalaria menos del 20% o 20% y 17% respectivamente pero en balance neutro. La siguiente. Tabasco también una muy buena trayectoria sostenida de descenso desde la semana 29 que llegó al punto máximo. La mortalidad también una semana antes empezó a reducirse. Tercer semáforo amarillo la siguiente y con una reducción sostenida en la hospitalización 16 y 13% respectivamente. La siguiente. Tamaulipas es semejante un ligero incremento entre la semana 41 y la 43 ojalá que haya algunas medidas de restricción de la movilidad que permitan recuperar esa tendencia al descenso y en general en casos en mortalidad la siguiente y en hospitalización misma trayectoria de descenso 15% para ambos tipos de hospitalización. La siguiente. Tlaxcala descenso sostenido meseta en las últimas cuatro semanas de la semana 40 a la 43 tercer semáforo amarillo reducción de la mortalidad la siguiente y ocupación hospitalaria con algunas variaciones en la primera quincena de octubre pero en general ya en fase de reducción 12% de ocupación en ambos tipos de cama la siguiente. Veracruz tendencia de descenso también desde la semana 29 ha sido sostenida tercer semáforo amarillo defunciones a la baja la siguiente y hospitalización también a la baja menos de 20% de hospitalización en general la siguiente Yucatán con un ligero incremento entre la semana 41 y la 42 está todavía muy buen tiempo de recuperar la trayectoria descendente análogo al caso de San Luis Potosí esto se logra por reducciones un análisis de reducir la movilidad en actividades no esenciales las defunciones a la baja la siguiente y la hospitalización en general iba a la baja con una ligera meseta que se prolongó desde la última semana de septiembre hasta la fecha 10% de ocupación hospitalaria y la última es Zacatecas ya habíamos dicho que era el tercer estado en el que tenemos que tomar mayor cuidado trayectoria semejante a la de Querétaro tuvo un ascenso hasta llegar a la semana 32 después una pequeña fase de descenso con algunas variaciones y desde la semana 38 un claro incremento la mortalidad llegó a un punto máximo bajó y en este momento se encuentra en una fase de meseta y por último su ocupación hospitalaria vean claramente que en las últimas tres semanas ha tenido un incremento y en este momento se encuentra en 41 y 37% para cama general y cama de cuidados intensivos en síntesis el manejo epidémico es muy importante mantenerlo en una estructura de control donde los determinantes las razones principales por las que hay transmisión es por movilidad en el espacio público siempre es difícil mantener el balance de no asfixiar a la economía de la que depende el bienestar social pero también no desconfinar demasiado rápido sobre todo cuando hay repunte y hemos visto que se puede lograr cuando se trabaja articuladamente muchas gracias señor presidente